Mi nombre es José Zambrano, hijo de Diego Zambrano, campesino asesinado. El 29 de marzo del 2008 se ocupó Estado de Harina. Rechazamos contundentemente que se apruebe la ley de amnistía, o que es lo mismo la ley de impunidad, porque esto implicaría a que salieran en libertad los asesinos de nuestros familiares. Por eso decimos no a la ley de amnistía y no a la ley de impunidad. Gracias por ver el video.